Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. Faltas tú, faltas tú, yo no sé estar bien si faltas tú, te olvido que te quería y me dejaste con tu adiós estas heridas y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas a todo volumen que todos escuchan, que en esta casa de amor hoy se sufre. Pero no voy a mentirte, pude haber hecho algo más, perdóname. ¡Gracias! 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 éxitos de la semana de la lista oficial del Pop Latino que transmitimos todos los días a las 11 de mañana y a las 4 de la tarde en Radio Kip 21 MF, uno de los 15 éxitos del grupo Radio Kip